El Consejo Argentino de Relaciones Internacionales del CARI Los conceptos políticos tienen su fundamento en categorías teológicas. En la semana de asumir que ha sido designado Supremo Pontífice de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio dijo Hay que encaminar, hay que edificar, hay que confesar, esto es propagar la fe. Y de edificar significa construir y para eso lo esencial es buscar la unidad y desechar los conflictos como la mejor forma, no de evitar los conflictos sino de solucionarlos. El núcleo del pensamiento de Jorge Mario Bergoglio, ahora el Papa Francisco, es el siguiente. Ante todo la primacía y la reivindicación de la política. Dice Bergoglio, poner en vigencia lo político es garantizar la unidad de la Nación, amenazada por la discordia y la enemistad interna. Es retomar el horizonte de la síntesis y de la unidad nacional. La política es unidad y búsqueda del acuerdo en lo esencial. Sin ella, sin la política, la identidad nacional está en riesgo de desintegración e incluso es frágil y transitoria la vida social. Por eso es que Bergoglio dice que la unidad de una sociedad se funda en el esfuerzo solidario convertido en tarea habitual, constante, por superar lo momentáneo y divisivo. El sentido de la política, dice Francisco, no es la reforma de las instituciones o de las estructuras, sino la búsqueda de la unidad y de la concordia interna, que a su vez es el único camino que permite reformar las estructuras. Francisco, Jorge Mario Bergoglio, en su reciente viaje a Brasil, lanzó lo que puede considerarse el nuevo mensaje de la Iglesia Católica Latinoamericana en el continente. Todo nace de una particularidad y es la respuesta a un desafío específico, históricamente situado. El dato central de América Latina y en especial de Brasil, que encuentra Francisco, Jorge y Mario Bergoglio en su reciente visita, es el siguiente. En los últimos 30 años, la Iglesia Católica en América Latina ha perdido más de 70 millones de fines. Brasil, prácticamente en su totalidad, integrantes de los sectores medios y pobres de la sociedad latinoamericana, que se han volcado en masa a las comunidades evangélicas especialmente pentecostales. Brasil, el mayor país católico del mundo, es el epicentro de este fenómeno de éxodo social, cultural y religioso, que es el rasgo principal de la experiencia católica latinoamericana en el periodo posterior al fin de la Guerra Fría, a partir de 1991 y el despliegue de la globalización. Son 40 millones los brasileños, pobres y excluidos, que han abandonado la Iglesia Católica en este periodo y se han trasladado masivamente a las comunidades evangélicas, sobre todo pentecostales. Esto ha ocurrido cuando el signo de la Iglesia en América Latina ha sido hondamente sociológico, colocando de manera inequívoca en el centro de sus esfuerzos y prioridades la opción preferencial por los pobres, en el sentido económico, cultural del término, hasta alcanzar inclusive características de praxis política-social a través de la denominada teología de la liberación. La situación católica de América Latina en los últimos 30 años se puede resumir en estos términos. La Iglesia latinoamericana ha optado por los pobres de la región en el sentido sociológico del término y estos después, con posterioridad, han optado en masa por las comunidades evangélicas. La conciencia de esta crisis llegó en el documento de Aparecida, redactado entre el 13 y el 31 de junio del año 2007, por una comisión presidida por el entonces Cardenal Primado de la Argentina, Jorge Mario Bergoglio, sacerdote jesuita. El documento de Aparecida se ha convertido en el programa de acción pastoral, cultural y religiosa del nuevo papado que encabeza Francisco, Jorge Mario Bergoglio. El objetivo ahora no es un mensaje de carácter sociológico, sino hondamente religioso. Ya no se trata de la identificación de la Iglesia con un determinado sector social, una categoría específica dentro de la estructura socioeconómica. La prioridad ahora es la conversión de la vida de los individuos identificados como personas y como tales dotados de infinitud, de un modo intransferible, particular, irreemplazable, imposible de subsumir en universalismos abstractos, propios del iluminismo ahistórico del siglo XVIII. Dice Bergoglio, en el documento de Aparecida, se abre en paso un nuevo periodo de la historia, año 2007, y hay un desconcierto generalizado, porque surge de una cultura ajena y hostil a la tradición cristiana. en el momento en que en el mundo entero hay una verdadera sed de Dios, pero al mismo tiempo una pluralidad de ofertas religiosas. advierte el documento de Aparecida que la mayor amenaza para la Iglesia Católica en América Latina es la primacía, dice, de un gris pragmatismo institucional y burocrático que esconde bajo una aparente normalidad la conversión de la fe en mezquindad y no advierte que la fe se desgasta. El documento de Aparecida dice específicamente sobre el problema del éxodo de los pobres que abandonan a la Iglesia en el contexto latinoamericano. El documento de Aparecida dice lo siguiente. La fe, dice, solo se torna una realidad viva cuando penetran profundamente y se encarna en el sustrato cultural del pueblo. Por eso la primera inexcusable pregunta que debe responder la Iglesia Católica Latinoamericana es la siguiente. ¿Por qué 70 millones de pobres y excluidos la han abandonado en los últimos 30 años y se han volcado las comunidades evangélicas? ¿Por qué en Brasil, el mayor país católico del mundo, son más de 40 millones los fieles, sobre todo pobres y excluidos, que han salido del índice? ¿Por qué Centroamérica? Con eje en Guatemala, es hoy la realidad mayoritariamente protestante y evangélica, cuando era fervorosamente católica 30 años atrás. El éxodo masivo de los pobres latinoamericanos dice Aparecida no se debe, no se debe a lo que los grupos evangélicos creen, sino a lo que los grupos evangélicos viven. dice Aparecida en el punto 225 denominados los que han dejado la Iglesia para unirse a otros grupos religiosos. Y agrega, esta fuga no es obra de razones doctrinales, sino vivenciales. Son experiencias de vida las que están en juego. No es un rechazo a la teología o al dogma católico, lo que ocasiona este éxodo multitudinario, dice la comisión redactora presidida por Bergoglio. Nítidamente vinculado este éxodo multitudinario a las condiciones sociales de los renunciantes. Son los pobres los que se van. Está vinculado a los aspectos pastorales y metodológicos que son responsabilidad exclusiva de la Iglesia. Por eso es que lo que está en crisis en la Iglesia latinoamericana es ese gris pragmatismo que esconde bajo una aparente normalidad su conversión en mezquindad. Y que incluso se manifiesta en términos de praxis política, social, bajo la forma de teología de la liberación. El caso de Brasil es extremadamente significativo. Los evangélicos son mayoría entre los jóvenes de 18 a 29 años, entre las mujeres y en la población urbana de las grandes regiones metropolitanas, San Pablo, Río, Belo Horizonte. Así como son mayoría entre las comunidades negras, mulatas y palmas. Que se estima que son aproximadamente el 50% de la población brasileña del segmento de abajo de la estructura social. En definitiva, el documento de aparecida y la prédica de Francisco en su viaje a Brasil, donde los tres discursos fundamentales son ante los obispos brasileños, ante las élites de Brasil, reunidas en el Teatro Municipal del Río, élites empresaria, intelectual, científico, académico. A los obispos, le dijo Francisco, con una claridad claramente surgida de su aprendizaje en la fuente de San Ignacio de los Jodos. El papel de la Iglesia es el de quebrar las fracturas, es el de actuar como fuente de unión y de integración. La fractura mayor que hay en la sociedad brasileña proviene de antes de la independencia. Es la fractura creada por la esclavitud. La sociedad brasileña tiene una fractura de fondo en el cual la comunidad negra, mulata, parda, se ha asimilado a los sectores más pobres, incluidos en el país. Esta sociedad brasileña es la que se ha volcado en masa a las comunidades evangélicas. Por lo tanto, el papel de la Iglesia es precisamente, y por eso le señala que el papel crucial que tiene nuestra señora de Aparecida, es el de actuar como centro y eje de un proceso de integración nacional de la sociedad brasileña, comenzando desde abajo hacia arriba. Les recuerda a los obispos brasileños, que nuestra señora de Aparecida, el santuario, se encuentra precisamente en el punto intermedio entre Río, la capital imperial, San Pablo, a la que llaman el Brasil emprendedor, pero horizonte, las riquezas mineras, y Brasilia en la capital política. Nuestra señora de Aparecida, no hay más, su raya, Francisco Bergoglio, es una virgen negra, y las elites brasileñas, esto se los recuerda, a los integrantes de la elite de Brasil reunidos en el Teatro Municipal de Río, las elites brasileñas, todas ellas, incluyendo a la conducción de la Iglesia Católica, son por definición blancas. Dice Gionger, que el plan de Dios, los designios del Señor, tienen el mismo sentido, e igual contenido, que el plan de la tierra. Esto es el desarrollo de los acontecimientos del proceso histórico. El hecho es el siguiente. Francisco Jorge Mario Bergoglio es el primer Papa surgido fuera de Europa. No sólo eso, sino que la designación de verbo y todo indica que tiene, al igual que el plan de Dios, basado sobre la premisa de que la categoría básica de la fe cristiana es la de la encarnación, y que la fe que le interesa es la fe que se desarrolla dentro y a partir del proceso histórico. Lo que esto significa es que este es el primer Papa elegido fuera de Europa y perteneciente al hemisferio americano, lo que incluye no sólo a América Latina, sino también a Estados Unidos. es notorio el papel decisivo que la designación de Francisco como supremo potítice de la Iglesia Católica tuvieron el grupo de nueve cardenales norteamericanos, encabezado por el cardenal Timothy Doman, arzobispo de Nueva York y primado de la Iglesia Católica del Estado de la Iglesia. Bergoglio además es el primer jesuita que asume el papado. Característico de los hijos de San Ignacio es su alta intelectualidad y su sentido misionero, que lo llevó a construir las misiones jesuíticas en el Paraguay y a desarrollar el camino de la evangelización en China, encabezado por Francisco Javier y Mateo Ricci. En síntesis, el mensaje de Bergoglio Francisco en su reciente viaje a Brasil surge como todo lo que se refiere al desarrollo de la fe y una situación particular surgida de un momento histórico intransferido en un país determinado y en un continente de ciertas características. Ese continente es América Latina con epicentro en Brasil en donde el problema principal que enfrenta la fe es la de transmitir un mensaje religioso y no sociológico vinculado a la transformación como experiencia de vida de los individuos considerados como personas dentro de todo esto de un movimiento de acción y de ascenso de carácter comunitario. Muchas gracias. Aplausos Aplausos